Ecuatorianos y ecuatorianas, tal como hemos anunciado el día 15 de julio, iniciaremos el paro nacional de una semana, que hemos convocado como Movimiento Nacional Campesino. Este tiempo prudente que hemos dado es con la finalidad de realizar acciones muy organizadas y contundentes, conformando comités provinciales de paro para coordinar la lucha en cada territorio. Invitamos al resto de sectores, trabajadores, pescadores, profesores, transportistas, estudiantes, jubilados y al pueblo en general. La unidad forjada en las calles y carreteras del país en la lucha contra este gobierno, rechazamos con este paro la política agraria del gobierno, donde no ha habido respuesta al problema del sector campesino, comercialización, crédito, acceso al agua y a la tierra, seguro campesino, entre otros. El avance del extractivismo minero y petrolero, inclusive burlándose de la voluntad popular. Rechazamos las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, donde ya se han anunciado reformas laborales que afectarán directamente a los derechos de los trabajadores. Señor Presidente Lenín Moreno Garcés, con el fin de no seguir cautizando más este país, por la culpa de las malas políticas de su gobierno, exigimos la inmediata salida de varios ministros de Estado, entre los cuales están Ministro de Agricultura, Ministro de Agricultura, Javier Lazo, Ministro de Minería, Carlos Pérez, Ministro de Ambiente, Marcelo Mata, Ministro de Economía, Richard Martínez, Ministro de Comercio, Pablo Campana, Ministro de Trabajo, Andrés Madero. Vamos todos, este 15 de julio, al paro nacional más contundente en contra de este gobierno. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el movimiento nacional campesino! ¡Viva el movimiento nacional!